¡Suscríbete al canal! En la cual, este, iba a subir a leyenda, obviamente Le di grabar y perdí, o sea, perdí Y después de eso pensé, bueno, ahora tengo que ganar dos para llegar a leyenda Entonces jugué la primera, no la grabé, obviamente ¿Y qué crees? Pues en esa partida subo a leyenda Y no la pude grabar, qué lamentable Pero bueno, fue un dominio en Summit Este, no te pierdes de mucho porque me puse a campear como un loco Porque quería ganar, pero bueno Te voy a enseñar una partida que me salió antes de llegar a leyenda Pero que estuvo muy buena aquí en maestro 5 Con esta clase que es de la Rus 79 vikingo con desenfundado, empuñadura, cargador ampliado También me puse los picos de gravedad Porque fue punto caliente también También me puse peso ligero para correr rápidamente al punto Por eso esta partida te va a gustar bastante Porque voy como loco al punto Y despiadado Porque hay un montón de carritos en ranque Pero ya con despiadado somos inmunes a los carritos Vamos a la partida, let's go A ver, este... Vamos a ver si podemos ganar esta partida A ver si ya subo a leyenda de una vez Tiramos granadita por ahí Y bueno, tengo esta clase A ver si puedo ir directamente Maté uno con la granada Por acá hay bastantes personas Matamos a este robot Y a este samurai Perfecto, tenemos el punto Wow, wow, wow Vamos a tirar el carrito Estoy seguro que por aquí viene gente Aquí viene uno, a ver, a ver Ay, Dios mío, la bazooka Uy, uy, uy Ya lo mató, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, como sea, da igual Matamos a este Perfecto, mis compañeros tienen el punto Estamos ganando No es por nada Pero a ver si ganamos esta partida Ahí está el samurai Se fue al chorizo Falta uno por aquí, eh Por aquí Ah, que estabas aquí escondido Pero tenemos el UAV Y tenemos el UAV de respuesta Este, me voy al otro punto, crack Me voy al otro punto Porque ya va a cambiar Y aquí adelante hay uno Mira, mira, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Uy, uy Qué buenarda Tenemos los picos, eh Tenemos los picos Me voy a posicionar ya Porque el punto va a cambiar Y, bueno, voy a tirar esta granada A ver si viene gente por ahí Pero creo que no Voy a tener que tirarla ahí Pero, ay, Dios mío Que casi se la pego a mi compañero Tenemos los picos, eh Vamos a usarlos A ver si viene este de aquí A ver si lo puedo matar Por favor, robot Uy, uy, uy Viene otro de este lado, eh Tenemos un carrito Allá va el carrito A ver, aquí viene uno Vamos, me hago la doble Va, 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 va Ahí está, ahí está No quiero usar los picos Porque aún no son necesarios Pero los quiero usar en el punto A ver, tenemos esto Tiramos esto Y por último el UAV A ver, aquí sí lo voy a usar Vamos, pum Pensé que iba a matar a dos Pero, nada más maté a uno A ver, este ya lo mataron Perfecto, estamos arrasando Estamos arrasando Señoras y señores Tiramos el UAV de respuesta Viene uno de este lado Ay, 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 me hace el dropshot Y me mata Dios mío La gente abusa del nuevo botón De hecho, hay un nuevo botón Eh, que es para agacharte ¿Dónde está este wey? Ya no está, ¿no? ¿Dónde está? Está arriba Ah, ya lo mataron, ya lo mataron Hay un nuevo botón Que es para agacharte Pero yo no sé cómo activarlo Pero no creo que lo use mucho La verdad Casi no hago dropshot Pero bueno A ver si aparece alguien por ahí Este De todos modos Dime en los comentarios Y si ya sabes Cómo activar el botón Porque es que no lo veo En configuraciones Pero bueno El siguiente hardpoint Está por acá Y a ver, este Vamos a ver si Aquí hay uno Viene el samurai Y va, va, va Lo maté, lo maté, lo maté A ver si podemos entrar, eh Porque mira, aquí tenemos a uno Perfecto, tenemos los picos Vamos a usarlos Obviamente aquí arriba Vamos a ver si podemos subir Sube, por favor Ahí está, ahí está, ahí está Ahí Vamos Vamos los picos Pum Muertísimos perros Y tenemos el punto Pues nada, eh O sea Está saliendo súper buena Aquí tenemos gente Mira, matamos a este Perfecto, ya no hay nadie Tenemos el UAV de respuesta Viene más gente del lado derecho A ver si lo puedo matar Ay, 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 la granada Corre, 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 corre La granada La granada Ese robot va a subir, eh Está subiendo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Va a venir, eh Va a venir Es que es el único que está ahí Mira, mira Va a subir, va a subir Ahí viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Ven, güey Muere Tenemos los picos Wow Estos picos se recargan Pero rapidísimo Ya va a acabar el punto Este Solamente tenemos 5 segundos Y me matan Vámonos al siguiente punto Porque ya cambió Y este A ver si Mira aquí Ay, Dios mío Este va a matar El del dropshot Ay, mira Lo hizo Lo hizo otra vez el dropshot Párate, güey Pareces lagartija No lo puedo matar Maldito coche Me va a matar al final Cracks No, 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 no A ver, la media vuelta Dios mío Que somos unos mancos Espérate que viene el samurai por aquí Vamos a tirar los picos Vamos los picos Pum Matamos a otro con los picos Y bueno, parece que va a venir gente por allá Granada 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 ahí Nadie va a pasar por ahí Cracks Y bueno, pues ya está, ¿no? A ver Ah, mate uno con la granada Carrito UAV Mira, hay uno por ahí Que lo mataron a mi compañero Le saltamos y lo matamos Porque tenemos el carrito Y somos los mejores del mundo Viene más gente por allá Adelante Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Robocito muerto Tenemos el UAV de respuesta Y yo creo que esta partida Está más que ganada Esto está más que ganado A ver si puedo hacer la última kill Con los picos de gravedad A ver, a ver Aquí hay uno Aquí hay uno En tu cara Muerto Ya está, ¿no? Solo nos quedan Este Tres puntitos Para ganar esto Y ya está Cracks Ya lo tenemos Vamos, cracks Vamos Captúrenle el punto ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que perdamos esto? Vale, ya está Ya está Ya está Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Yo creo que con esta partida No llego a leyenda Pero pues Por lo menos Ganamos la partida Que es lo importante Dios mío Quedamos en primer lugar Pero bueno Pues nada Ahí terminamos Ya ganamos Este, estoy a poquitos puntos De llegar a leyenda Por favor Ya quiero llegar Ey, que onda crack Soy César del futuro Soy el que edita Y esta partida Que estás viendo a continuación Es la partida Con la que llegué a leyenda Recuerda que es un dominio En Summit Que no la pude grabar Pero bueno Por lo menos pude grabar El desenlace Me hice un total de 27 bajas Me mataron 8 veces Y con esto llegué A leyenda O sea O sea Estaba tan feliz en ese momento Pero bueno Quería enseñártelo Y bueno Aquí está Leyenda Por fin Y bueno Voy a subir videos Este, ya jugando en leyenda A ver que sale Pero bueno Ya terminamos Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribir Todo este video Y nos vemos en la próxima Bye bye Dios Por fin llegué a leyenda Woo Es la primera vez que llego Este, quizás tú Llegas en todas las Temporadas Pero yo Nada más llegué a esta Porque soy un manco Es la primera vez que llego